Por falta de pago del Fondo de Pensiones que le adeuda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 37 a los maestros del Frente Estatal Magisterial, FEM, contemplan hacer un plantón en las oficinas de esa agrupación sindical. Rigoberto Castillo García, coordinador estatal del Frente, explicó que el motivo del plantón es debido a que desde hace tiempo han exigido al secretario general de la Sección 37 que realmente resuelva las distintas situaciones que afectan a los docentes que ya están activos ya y que trabajaron muchos más años de los establecidos en la ley. El día de hoy estamos haciendo un airado reclamo al secretario general de la 37, Ampelio Inigas Arellano, para que se deje de simulación y margullería con respecto a las famosas jornadas estatales de trabajo en donde él dice que está haciendo trámites y que está haciendo gestiones para atender las problemáticas de los trabajadores de la educación, pero resulta que están en plantones afuera del ISEP, resulta que están tomando casetas, están tomando la línea y aquí estamos nosotros manifestándonos para reclamarle que no resuelve nada. Y aquí el Frente de Tratado Magisterial ahorita está exigiéndole y denunciándole para que paguele a los maestros sus fondos de retiro que les debe después de treinta y tantos años de estar trabajando. Y que pues es hora que no nos resuelve nada y que nosotros ya presentamos la actualización de la denuncia que interpusimos ante la Agencia Especializada de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ya tenemos la primera audiencia el próximo 15 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces, que seguimos adelante y que es altamente probable que realicemos un plantón a la sección 37 en las próximas dos semanas. Lo que está pendiente por pagar es el fondo de pensiones, lo cual el sindicato en cuestión le adeuda a sus agremiados que ya se encuentran jubilados, mismos que afectó alrededor de 400 docentes. También hace falta que les pague el gobierno del Estado una parte del finiquito de 1.350 docentes que se jubilaron en el 2023, pues se les dio un monto menor a lo correcto. Respecto a la autoridad estatal, dijo que desde hace un par de meses han solicitado una audiencia con ellos, pero no les han dado una fecha para atenderlos. El actual secretario general de la sección 37 no lo representa, afirmó el líder del Frente Estatal Magisterial. Respecto a la autoridad estatal, dijo que desde hace un par de meses han solicitado una audiencia con ellos, pero no les dan una fecha para atenderlos. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildo Sola Valdés.